hola amigos cómo están bienvenidos una vez más aquí a mi canal como me ven hoy estoy así contra espejo porque bueno vamos voy a maquillarme es mi forma de maquillar no es ningún maquillaje especial o algo así les voy a simplemente enseñar cómo me maquillo bueno que estoy viendo aquí que es más luz de un lado de mi cara que la otra porque les voy a contar que generalmente yo trato de filmar donde haya luz solar porque no tengo ese equipo de luces y de sombrillas y no pues no lo tengo soy pobre no lo tengo bueno esta es la presentación vamos a empezar porque si no no sé cuánto voy a durar la verdad que nunca me he puesto ver cuántos minutos duró maquillándome y bueno me imagino que se va a ser un vídeo largo porque como les dije voy a maquillar me voy a contarles tips mientras me maquillando y para las que me ven los que están suscritos pues para que conozcan un poquito más de mí las que no están suscritos les invito a que se suscriban de verdad que mi canal está muy así que empezamos bueno en ese momento salí del baño y bueno me vestí y me puse solamente la crema hidratante allá todos saben que se ponen cremita hidratante pero un tip voy a empezar desde ahora con un tip muy importante es ponerse un bloqueador solar de verdad que es un buen tip yo lo empecé a usar ya un poco ya mayor pero me arrepiento de no usarlo desde antes porque porque ponernos un bloqueador solar nos ayuda de que no nos salgan porque el tiempo siempre te cobra de que no nos salgan manchitas las arrugas más rápidamente lo mejor es usar un bloqueador solar solar perdón y ahora más que es verano usarlo bastante la verdad que sí pero no importa que sea invierno siempre hay que usarlo porque el invierno viene con sol a veces y viento y el viento también lastima mucho la cara y que lo que más tenemos expuesto pues nuestra carita en invierno andaremos hasta aquí con bufandas y todo pero la carita es lo que siempre está expuesto al sol y a todos los factores de viento y lluvia y nieve y todo esto este que les puedo contar de mí bueno como ya saben muchos mi nombre es joyce y soy de costa rica y pero voy a tengo muchos años viviendo aquí en holanda y me vine a holanda porque me casé con un holandés y bueno la solución fue que era mejor venirnos aquí porque él tenía su trabajo tenía su departamento era más más no sé era más fácil venirme yo aquí que el allá de buscar trabajo y cosas así estaba poniendo el corrector pero bueno hoy lo voy a hacer un poco profesional entonces voy a ponerme un poco de foundation pero generalmente no lo hago chiquilla la verdad que no voy a utilizar esta esponjita que se llama la esponjita que se llama la esponjita que la tenía guardada y la verdad que ya no sabía usarla nadie lo ha sorprendido y no sabía usarla hasta que una amiga y colega de youtube que se llamaba hizo un tutorial de más o menos de cómo usarla y les voy a contar una de las personas que se van a reír pero ya eso me pasó yo lo usaba seca y yo decía que aquí le ven tanto a esta esponja si ya estaba al suñito pues no sabía que se usaba humedad yo les voy a dar muchos tips de que ha aprendido de otras chicas que si saben maquillarse entonces pero yo quiero compartirlo con ustedes también bueno ya que terminé eso ahora sí que voy a hacer usar el corrector yo uso ese corrector que es como un jumbo y solo me voy a hacer donde tengo no sé alguna manchita unas venitas aquí y ya la verdad es que yo no me maquillo así como es un capas y capas de maquillaje la verdad que no sé por qué creo que no sé me gusta como un poquito más a la naturaleza tal vez si tengo que hacer un salir una noche y verme espectacular o algo así pues yo creo que sí lo haría pero ahora no bueno qué más les puedo contar de mí tengo aquí en holanda viviendo creo que 12 años y como muchos de ustedes saben tengo solo un hijito que lo adoro tengo 13 años de tengo 12 años y resto de vivir aquí y tengo 13 años de casada y por qué tengo menos de vivir aquí que casada porque antes de venirme aquí tuve que esperar un par de meses no, cuatro, tres meses para poder venir y tener la residencia y todo eso después cuando vine aquí bueno como me imagino algunas parejas deciden ver cómo va la cosa entre parejas así que duramos bastante tiempo sin tener hijos porque no queríamos los dos no queríamos queríamos disfrutar de nosotros mismos de viajar de hacer cosas lindas después llegó un momento de que sí la verdad que sí queríamos tener hijos y no sé a mí se me hizo perdón difícil no sé tratamos bastante tiempo y fuimos a doctores y todo para ver qué era la cosa pero no sé qué era el doctor nos decía que aquello y el otro y hasta nos llegaron a decir que si lo queríamos hacer en forma, no es artificial sino en forma, es que no me acuerdo ahora la palabra como que te inyectan los huevitos y el semen y todo bueno no sé ahora en este momento como se dice que olvida ella que soy ¿no? bueno pues es así, entonces yo le dije al doctor no, yo le digo si los tengo que serán natural y bueno así fue, la verdad que después mi hijito llegó natural y bueno más o menos porque al final se complicó la cosa y tuve cesárea, no lo pude tener mi hijito normal y un mes antes de que dios nueve meses me fue fatal, me dio una enfermedad que es mortal para las embarazadas y estuve internada por 40 días hasta que mi hijo nació en el hospital así que fue una historia, la verdad que no muy bonita porque en un momento casi casi se tuvo que escoger la vida mía o la del bebé y yo no quería eso pero a mi esposo le vi con lágrimas que decían así que escogieran la vida mi hijito y él ahí, hasta que me había dado cosas para ella él ahí en lugar me decía que no, que no me hicieron esas cosas y bueno aquí estoy con ustedes, por dicha y con mi hijo precioso y esa es la razón por la cual no pudimos tener otro quisimos hacerlo pero en realidad me tomaba triste de tener, todavía no era la enfermedad entonces dije bueno, ya dios nunca me gustó y me recuerdo hacer y la verdad que sí nos ha servido mucho porque yo soy la persona que me, bueno nosotros la comida somos la persona que nos fascina viajar, viajan mucho cada año en el verano viajamos a un país diferente para conocer creo que eso es que uno se lleva a morir, o sea memoria, lo que ha comido, lo que ha sentido, lo que ha vivido entonces pues con tres es más fácil que con cuatro o cinco de camisa entonces bueno, por eso, digo yo, las cosas pasan por alguna vez bueno, aquí me estoy poniendo ya, así ya, tan rápido, me estoy poniendo un polvo compacto así de rápido, mi maquillaje como les dije no es la gran cosa mi edad, ok, les voy a decir pero no se asusten yo tengo 41 años y medio y en febrero cumplo 42 así que ya estoy así entre entre lo viejo y lo nuevo pero bueno, mi yo interno tampoco se lo cree, no me creo que tenga 41 años y bueno, eso es lo que tengo mi edad como a mucha honra, eh a mucha experiencia y todo aquí viene otro tip que les voy a contar que bueno, voy a primero a delineármelas de la parte inferior todo así de esta forma eso lo vi también en un video, eh así aprendí a delineármelas mejor y en la parte inferior así voy haciendo y después ya así voy rellenando y en esta forma como haciendo pelaje, no no así como una línea porque nos va a quedar feísimo sino en forma de pelaje y pues así me queda la ceja no, no me hago gran cosa lo que aprendí del bronzing o oh, madre mía hoy me estoy olvidando todo o de delinear la cara es que no se hace en todos lados sino en ciertas partes y empezamos por ejemplo arriba de las cejas y ahí es donde se van a hacer así si es el bronce bueno ahí es donde nos pega el sol entonces es lo que se va a ir poniendo bronceado entonces vamos a ir aquí y ahí va bajando no se salga mucho porque después se da la mente el pelo y a los que tenemos la cara muy redonda o a los que empiezan arriba así como es que vamos a crear uno más asunto y lo vamos a a través del debajo de la oveja o sea toda la quijana vamos a hacer este bronce también ah bueno si el delineador de ojos aquí hay también otros tips que aprendí voy a utilizar este que es un tipo de pluma es un tipo de pluma entonces es muy muy fácil de usarlo yo generalmente me hacía el delineado arriba normal pero ahora está de moda el este que es así como gatuno así como el alargado y yo lo quería hacer tanto pero cada vez que lo hacía pues no me gustaba como me quedaba hasta que vi a un esto fue nunca se me va a olvidar fue un muchacho a quien se lo vi que lo explicó tan tan bien que bueno ahora sí me lo hago y la verdad que es muy muy lindo este esto es un delineado y se lo voy a explicar para las personas que tienen los ojos achinados o como color así como tipo almendra super bien bueno voy a utilizar aquí una cinta adhesiva que es de de papel y bueno este es el truco desde la línea de agua de nuestro ojo de abajo es donde vamos a poner desde la línea de agua aquí vamos a poner la cinta de esa forma o sea uno se la puede poner así o se la puede poner así no para nosotras es desde la línea de agua hasta donde termina la ceja vamos a seguir desde la línea desde la mitad para y aquí viene el dedito para el humillo pero no chica no va a estar entonces vamos a salir así con el humillo con el humillo con el humillo con la arena pero bueno y va a ser aquí con el tránsito pero no va a ver lo que quiere decir vale cuando estamos ahí tenemos que darle la línea de con el sistema de la cinta adhesiva y hacemos para arriba y ustedes lo van a dar a lo largo que quieran yo la prego no va a dar a exagerarnos a la derecha y bueno simplemente lo que hacemos es quitarlos la cinta y ven que el piquito va a estar arriba ya que la cinta y como que el piquito iba a amar bien para abajo ya está entonces para hacerlo opaco mire que tiene más fácil simplemente vamos a agarrar la brochita y pasarla encima de el delineador lo que va a hacer es hacerlo mate lo va a matizar y también al mismo tiempo le va a dar como estabilidad ahí para que se quede todo 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 el día la verdad que a mí me dura todo todo el día este delineador y ahora voy con lo de las sombras que tampoco soy la más diestra y como les dije anteriormente en un video de los labiales yo soy una persona que aunque no lo crean soy un poco tímida y no me gusta así como llamar la atención y entonces uso colores como muy neutrales y bueno generalmente utilizo estas sombras que son el smokey de H&M pero hace no muy poco unos pocos días me compré estas otras sombritas que las adoro son de casi el mismo color para que vean que siempre me manejo por casi por los mismos colores ves es como un caramelito un cafecito esos colores bueno me compré esta y tiene una pigmentación que me gusta muchísimo miren el poquito que escogí y miren cuánto pigmenta esto entonces me lo pongo aquí abajo y ya con eso simplemente voy a ver mira yo para esto de las sombras chiquillas tampoco no soy ninguna experta yo hago lo que lo que puedo pues ahí pueden ver la diferencia de un ojo y todo eso entonces digo yo creo yo ustedes me corrigen si no los colores brillantes pues no nos favorece mucho porque nos va a o sea a que se vean mucho más las arruguitas y eso nadie lo quiere entonces yo creo que los colores martes son los que nos favorecen más ahora estoy utilizando este color es como un color nude aquí arribita y si ustedes quieren también lo pueden poner aquí para darle iluminación al ojo lo voy a hacer por ustedes esta vez lo voy a hacer un poquito más oscurito a los ojos voy a escoger el que es este el más oscurito un poquitito porque esto como les dije tiene una pigmentación increíble y la voy a poner solamente vean ustedes que como no voy a usar para los dos porque tiene demasiada pigmentación lo voy a poner solamente al final del ojito y lo voy corriendo para arriba o sea casi que estoy haciendo un smoking pero muy muy liviano me estoy olvidando del rubor que también es muy importante y también es un tip que aprendí bueno lo que aprendí de este fue de un chico también es que el rubor muchas de las personas hacemos esto y nos ponemos el rubor y el rubor entonces nos va a quedar así como como hacemos una cara así y dice que para tener una cara así pues linda y dulce hay que hacer el rubor de esta manera me dio mucha risa porque él dijo así como si estuviera saludando a alguien que no te cae muy bien o a tu peor enemigo que es como una risa falsa sería como así entonces al hacer esta mueca así lo que vas a realzar son realmente las bolitas de estas mejillas y ahí es donde va el rubor entonces él dijo que se hace así y vas haciendo siempre sonriendo sonriendo no quites esa sonrisa esa sonrisa falsa y vas haciendo círculos entonces desde aquí vas bajando ven entonces sonreímos ven entonces de verdad que el rubor queda donde tiene que quedar en las mejillas que cuando nos sonreímos lo que se pone rojo son estas bolitas de nuestras mejillas y después bueno ya si quieren un poquillo aquí yo siempre me hago aquí como vieron el delineador de arriba lo hago negro pero el de abajo lo hago café para no hacer esa mirada así tan tan dramática yo no la quiero dramática porque es de día entonces es lo que voy a utilizar lápiz café y tampoco me voy a poner el lápiz en el lagrimal o sea en la línea de agua me la voy a poner en la línea de las pestañitas así poco a poco entonces un poquitito en la línea de las pestañas se vale corregir y no sé por qué yo empiezo afuera para adentro pero lo paro a la mitad entonces vamos a hacer así y lo paro a la mitad ahí ya lo acomodo un poquito con el con el dedito pero igual después voy a utilizar la brochita del gel bueno de esta forma nos vamos al otro lado para que resista ahí le voy a poner la brochita el tip que les tengo es que yo en lugar de rizarme así recto voy a rizarme un poquito así como inclinado no totalmente porque te puedes arrancar las pestañas de un tirón sino inclinado un poquitín ¿por qué hago eso? porque yo con toda la pestaña ellos dicen que cuando hago así las pestañas se me dan más y se hacen esas formas como tipo almeras como las pestañas las pestañas tienen eso que van como de poquito a un poquitín entonces es el tip para resrame entonces se ponen de esta forma la voy a ricar sino un poquito así no te dejo 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 y lo que hago es una pestaña que yo caigo 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9,9 y 10 y la suena y ahí me encuentro las pestañas y lo que voy a ponerme es un encestador de 7 y 3 veces esto es un problema por qué es otro tip que aprendí después voy a utilizar otra máscara que las cerdas sean bien bien pequeñitas y esta es para la muchacha dijo que es para que entren la pintura en las pestañas que son más pequeñitas y también para engruesarlas entonces yo pues las pongo por segunda vez pongo otra máscara ya que la he dejado resucar un ratito voy a hacer el tip que no haga mejor no lo hagan ustedes pero yo lo hago chicas porque es que no tengo tantas pestañas y así pues se me ponen más bonitas y creo yo que sucede eso porque como tengo tan poquita pestaña me pongo los encrespadores que son dos y la pestaña se vuelve a bajar entonces me lo vuelvo a encrespar otra vez ya cuando está con toda esta máscara cosa que no se debe hacer pero yo lo hago así que no lo hagan no está bueno hacerlo pero bueno si lo hicieran háganlo con muchísimo pero por favor con muchísimo 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 cuidado hasta se te van a pegar un poquito las pestañas porque obviamente tiene máscara y cuento los tres con tengo seis siete ocho nueve diez y lo suelto miren que lo suelto y con mucha paciencia lo dejo ven ahora sí que voy a utilizar uno de estos lápices que son así como automáticos bueno de cerita igual que lápiz y voy a delinear arriba de de la línea del ojo por dentro y eso va a hacer que se vea de esta parte de nuestras pestañas como que sean muy tupidas para afuera pero no es eso es simplemente el lápiz que le está dando más volumen bueno chicos el labial también creo que lo hago equivocadamente pero es la forma que a mí me sirve no sé por qué yo primero me pongo el labial y después me lo delineo pero esa es la forma que a mí me sirve entonces que todas nos ponemos el labial de formas diferentes yo me lo pongo así hay gente que se lo pone con con brochita yo con brochita no puedo si lo ven yo lo hago pero un pelín un poquito más más afuera de la línea normal aquí abajo y después la llevo hacia adentro igual voy a hacer aquí arriba y la llevo hacia adentro y me voy a poner un gloss que es también casi del mismo color y me lo voy a poner solamente en la parte del centro se lo voy a mostrar aquí y aquí bueno chicas y ese será el maquillaje pero pues me voy a soltar el cabello para que se vean más contorniado todo entonces me meto el cabello lo voy a soltar y ya nos soltamos el cabello y voilà esto se llama la magia de las cámaras aparece hasta con accesorios así que chicas que les parece es un un maquillaje muy simple muy muy natural no muy exagerado y espero les haya gustado la verdad que no soy tan profesional en esto pero si me gusta maquillarme como cualquier otra mujer y este ha sido el video espero les guste si te gustó por favor dame un like también dame comentarios de qué es lo que más te gustó o cuál tip te gustó más y bueno sobre mí no les hablé mucho porque no sé mientras me concentro pues pierdo como les dije soy medio despistada pierdo la línea de que tengo que contarles algo también pero algún día haré un video de hablando un poquito cositas más de mí si ustedes así lo desean y pues nada chicas este ha sido el voy a ponerlo un poco más cerca espero les guste así que chicos y chicas espero les haya gustado espero que estén muy muy bien y les mando un besote desde aquí feliz fin de semana les quiero chau